Cerca de 10.776 víctimas del conflicto armado se han visto beneficiadas de los diferentes programas de entrega de ayudas humanitarias del Gobierno Nacional, Departamental y Local. 5.795 familias se vieron beneficiadas del Programa de Familias en Acción. 856 adultos mayores recibieron un beneficio del Programa Colombia Mayor. 176 jóvenes de Barranca Bermeja recibieron su apoyo desde Jóvenes en Acción. Hemos seguido cumpliendo con nuestra población. Por eso se ha logrado gestionar con la Unidad de Atención a Víctimas la entrega de 313 ayudas humanitarias de tipo económica, que representan una aproximada de 555 mil pesos. También hemos logrado seguir cumpliendo con nuestra oferta institucional. A través del SENA, brindando 10 cursos virtuales que han logrado beneficiar a 300 personas pertenecientes a la población víctima. También a la Mesa para las Víctimas hemos seguido fortaleciéndola. ¿De qué manera? En el mes de marzo le hemos hecho entrega de una oficina para que puedan cumplir con sus reuniones y sus plenarias. En el mes de mayo hicimos entrega de los equipos tecnológicos, representados en dos computadores, dos grabadoras, un trípode, las respectivas licencias para que ellos puedan ejercer su libre derecho a la defensa y promoción de derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.